Hola mi gente, buenas tardes, ay quien anda aquí hoy, como se esta su día, espero que muy bien, ay la mía no, mi día no esta bien hoy, estoy un poco, estoy a ver, porque por primera vez estoy trabajando una tela, una tela nueva, esta tela y me esta dando problemas, muchos problemas, ay ay ay. Pero bueno, ni modo mi gente, estoy, está bien linda, pero es mucho trabajo hacerlo, pero bueno yo dije, uff, para desestresarme, mejor me voy a arreglar, me voy a conectar con la gente, aquí quiero platicar un rato, ay si si alguien entra y me maltrata de tele, le voy a dar una su buena, porque no, porque estoy estresada con la tela esta. No, 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 no soy así, aunque estoy un poco estresada y corriendo, no, no, no maltrato a nadie, pero si me quiero desestresar aquí, me quiero arreglar aquí, porque, ay mi gente, ya hice tres, ya hice tres y esta tela simplemente es bien difícil, una tela bien resbalosa. Ay, necesito que se me baje la sangre que ya estaba en mi cabeza, que se me vayan los pies, por favor. Ay, nunca les ha pasado eso, mi gente, que usted está haciendo un subtrabajo y no, y no le sale, ay, y pa' cabal, yo ya estaba con la tercera y lo cosí al revés, ay. Y yo dije, no, pues, ya he hecho un montón de vestidos, ¿cómo se me ocurrió ahorita? Ay, ¿cómo se me pasó este detalle? Pero bueno, bueno, es que ya es jueves, mi gente, ya toda la semana trabajando, pues, y ya, ya el cuerpo lo siento. Querida Brenda Franco, ¿cómo está? Ayúdenme a desestresarme, cuéntenme algo hermoso, algo, algo que me tranquilice, ay, 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 Dios mío, ay, sí que esa coja me dio lata, me dio lata. No me dio, no me dio, me está dando lata. Uy, y esa tela me costó, como dijo Magdalena, carísimo, por cierto, o sea, para que me salga tan difícil, yo dije, ay, y compré dos colores, o sea. Ay, mejor toma agua para tranquilizarme, miren. A ver, cuéntenme, ¿a quién le ha pasado así, que usted hace algo y yo, ay, no sale, y lo vuelve a hacer otra vez, y lo vuelve, por favor, díganme, ¿a quién le ha pasado eso? Que usted está, que, uy, yo tengo el tiempo encima de mí, o sea, y ahorita literalmente le dije a Débora, Débora, encárgate, yo me voy a arreglar, me voy a ir a desestresar allá con la gente. Porque, ay, sí, 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 no creo que sea hambre, porque yo me eché un gran caldazo, mi gente, me sobró caldo ayer. Me eché un caldazo bien bueno, riquísimo, por cierto, con unas tortillitas. Ay, pero esta tela sí me está dando problema. Ahorita me pongo este, que se los voy a mostrar, para que ustedes vean este tipo de tela, que sí me está dando una lata. Pero lata, mi gente, nunca había tenido una tela que me esté dando así problemas. Pero bueno, ni modo, así, así yo las conozco. Tú puedes, Fabiola, gracias por darme ánimo. Voy a voltear mi cámara y voy a probarme esta que ya hice, que, para que ustedes vean, ¿ok? Ahorita se las voy a mostrar. Ya esta nada más hice la blusa. Ya no la terminé de hacer, por lo mismo. A ver. Está celado, nuestra mente. Esta tela, difícil de trabajar. Dificilísimo. Esta tela es bien difícil. El color está hermoso y todo. Pero, ay no, no quiero mostrarles mi panza. A ver, voy a subir el pantalón. Esta es la blusa del vestido, pues. Aquí llega. Ya nada más falta la parte de abajo. Si ustedes lo ven ahí, está, pues nada más está lista la blusa. O sea, falta la falda. Sí, falta la falda. Esta, uff. Dificilísimo. O sea, difícil, mi gente. Difícil. Déjenme, voy a cambiar. O me quedo así, nada más voy a cambiar. Solo se los quise mostrar. Ahora, ¿aceptas pago por Messenger? Dicen, no mamita, solamente por tarjeta o por CELE. Por eso yo dije, ay, voy a dejar aquí un poco este trabajo. Me voy a desestresar. Porque si no, no es bueno, mi gente. Se calienta la sangre, la cabeza. Y no. Y no queremos que nos pase algo. Yo creo que siento presión porque mañana nos vamos de viaje. También serán los nervios. ¿O qué está pasando? Qué linda esa tela, me encanta. Ay, a mí también me encantó, por eso lo compré. Tengo que respirar profundamente. Profundamente, mi gente. Por eso estoy aquí hoy. Yo necesito hacer esto hoy, mírase. No quiero pasarles esto a ustedes porque ustedes se conectaron aquí sin estar presionados. Yo ya los voy a poner nerviosos a ustedes también. Voy a poner música para tranquilizarme. Espérenme. Espérenme. Digo, no se van, ¿verdad? A mí me pasa también, dice Rosemary. Cuando se está estresada es difícil. Ay, sí. Y es que yo no me, no es que no me guste perder. Esa no. Ahí está. No es que no me gusta perder, no es que no me guste perder. Lo que pasa que cuando yo me levanto tengo un objetivo. Le digo, voy a hacer esto. Ay, cuando no sale como yo lo planeo. Le digo, ay, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo el día. Estoy echando a perder tela. Y esta tela es cara, mi gente. No, no es de las baratas. Es cara. Y creo que eso es lo que más me está doliendo. Es cara. Pero bueno. Ni modo. Vamos a estar aquí arreglándonos, aunque sea, ¿no? Aunque sea. Ya tengo la línea de las cejas. Oh, por cierto, ya tengo mi cita, mi gente. Yo soy modista graduada, pero me, me, me tanta pereza costurar. Oh, que le da pereza. Ay, ah, una me dijo hace rato. Ni que no hubiera vestido en el rose tanto trabajo. Cuando yo subí el video donde yo estoy, donde estoy con mis ayudantes de costura. Yo dije, ay, qué envidiosa. Así dijo. Y si de ella fuera el trabajo, tuviera a sus empleadas trabajando, ¿diría lo mismo? Pero hoy no voy a contestar porque traigo la cabeza caliente. Traigo la cabeza caliente, mi gente. Pero tengo que estar tranquila. Mañana viajamos, mi gente. Y ya. Mañana viajamos, si Dios nos permite. Todo va a salir bien. Va a ser una nueva experiencia para mí. Nunca he volado en avión. Va a ser mi primera vez, de verdad. Todo va a salir bien, primero Dios. Dice, pero entonces si te estresas es normal. A mí me pasa con algunas cosas. Yo creo que no puedo decir que estoy estresada. No estoy estresada porque creo que el estrés es otro extremo. Estoy aguitada, tal vez decepcionada de mí misma. Yo siento que estrés es otro nivel. Es otro nivel el estrés. Y hay que tener cuidado cuando uno está estresado. Yo creo que no. Lo que yo tengo es eso. O sea, que me decepcioné conmigo. Pues de que, uy, tantos vestidos que he hecho. Y esta tela me está dando lata. La verdad, me está dando mucha lata. Se me resbala. No, y yo dije, entonces yo creo que eso es más lo que está pasando conmigo. Estoy poniendo un poco de color a mis cejas. Dice, te ves bonita, Yuri López. Gracias, mamita. ¡Yay! ¡Ay, querida Esmeralda! Lo malo que no nos vamos a ver mañana. No creo que nos vamos a ver hasta el sábado. ¿Esmeralda o qué? Mañana llegamos casi en la medianoche. Sí, porque creo que van a tener gente en la casa ustedes. Si no llegamos al café, aunque sea. Pero yo creo que ustedes van a estar ocupadas y no les quiero molestar ya. Yo creo que mañana derecho del aeropuerto a la casa de mi amiga. Y ya a descansar. Porque el sábado vamos a tener un gran día. Corre, corre. Así la neta, Bruno, que ya estás fea con tu sobrenatural. Estabas bonita cuando todo era natural. Fede, que estoy fea. Que estoy fea, mi hija. ¡Wow! Que estoy fea. Usted ha de ser a Miss Universo. Pero si fuera a la Miss Universo no estaría aquí mirándome, ¿verdad? Estaría usted haciendo sus labores de Miss Universo. Fea usted y su comentario. Pero nos podemos tomar el café. Qué linda. ¿Qué pasa si es mirarla? Este. Y nos ponemos de acuerdo, ¿va? Detrás de, después del envío. O cuando tenga tiempito nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Ay, Dios mío, no puedo creer. Si todo sale bien, mi gente, mañana nos vemos. No, mañana voy a estar en Texas. Y en avión, en avión. Ay, Dios mío. Yo ya le dije a mi esposo. Si me va a gustar este primer viaje en avión, le dije, mi amor, agárrate. Nos vamos al mundo. Nos vamos de viaje. Ay, Dios mío. Yo quiero visitar tantos lugares. Ahorita que ya mis chiquillas están, ya no están tan chiquillas, ya no cambio pañales, ya puedo darme mis escapaditas, yo me voy a salir, gente. Dice, ¿estás fea? Ustedes pueden creer eso. Yo nunca en mi vida, nunca en mi vida le he dicho esa palabra a alguien. Nunca, ni a mi esposo, ni a mis niñas, ni a la gente que me ofende, nunca. Nunca le he dicho a nadie que está feo. Eso no se dice. Que estoy fea, dice. ¿Usted cree que estoy fea? ¿Usted cree que estoy fea? Se pasan, se pasan, se pasan. Que tenga feliz viaje, Berito. Disfruta al máximo, Rosa Reynosa. Sí, mamita. Yo lo voy a disfrutar lo máximo. Trato de disfrutar todos mis días al máximo. No solo los viernes, no solo los lunes. Disfruto todos los días. Porque yo entiendo que un día que vivamos es un regalo más de parte de Dios. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo creo que me eché bastantes. Si amanecemos es porque es una bendición nueva. Es porque yo la tomase tal cual. Me eché mucho miedo. Aquí lo arreglamos, no pasa nada. Verito, yo quisiera tener el cutis que tú tienes. No hagas caso. Fabiola. Gracias, mamita. Gracias, gracias. Es que sí, yo digo, ¿cómo? O sea... Yo no sé qué tienen en la cabeza. ¿Se imagina esa mujer que comentó? Estás fea. ¿Será que esa mujer le dice algo hermoso a su esposo, a sus hijos? Si es capaz de ofender a alguien que no vive con ella. Alguien que no le ha hecho nada malo. Alguien que ella no conoce. Es capaz de decir una palabra así. ¿Ustedes saben cuántas palabras salen en su boca para las personas que viven en su casa? ¿Se imagina? ¿Se imaginan ustedes cómo esa mujer trataría a sus hijos? ¡Guau! ¡Qué feo! Por eso el mundo está como está. Ya no hay amor, ya no hay respeto. Por eso el mundo está como está, mi gente. Por ese tipo de gente. ¿Qué anda ofendiendo? No hagas caso a la gente, Vero. Es por su envidia. Estás hermosa. Tomás Ramírez. Muchas gracias. Ya me está tranquilizando. Puede que no me salga la tela como yo quiero. Pero esa persona que me comenta feo. Usted, ese sí la está pasando más feo que yo. Ese la está pasando más feo que yo. A mí me gusta conocerte, pero es imposible porque Dios te cuide siempre. Anita Ramírez. Saluditos, mamita. Saludos, saludos. Usted es siempre fiel a que. Yo dudo más bien, dice Berito, esas personas tienen nada en la cabeza. Yo creo que ni cerebro tiene. Silvia. Capaz. Ni cerebro, no le llega oxígeno al cerebro. Pero hablemos de otra cosa. Cuéntenme otra cosa. Algo que hayan aprendido hoy. Algo que les haya pasado. Alguna bendición. Alguna derrota. Algo triste. Yo les estoy comentando lo que me está pasando a mí. Me estoy preocupando, decepcionando con lo de mi tela esta que está muy difícil de trabajar. Pero, pues, es parte de mi trabajo, ¿verdad? Es parte de lo que yo hago y, pues, ni modo, o sea, no puedo como, por primera vez voy a hacerme esto, mi gente. Nunca me lo he hecho. Pero mi hija me dijo, mami, es necesario que aprendas a hacer eso. Bueno, ustedes saben que los hijos nos enseñan también. Entonces le dije, claro que sí voy a aprender. Solo que ni me acuerdo cuál era el broche que me dijo que usara. Este no es. No, sí. No, este no es. Aquí está. Sí, pero yo opino como tú. No hay amor y respeto. Imagínense cómo hablará en su casa. De verdad. A ver si me queda bien esto. Por primera vez lo estoy haciendo en vivo y en directo. A ver si no me queda una mancha ahí como si alguien me hubiera golpeado. Entonces, hermosa, tú no te preocupes. Silvia, hola. Enséñame tu maquillaje. Hoy tenemos cita, mi gente. Nos vamos a ir a arreglar las uñas. Porque, pues, nos vamos de viaje, mi gente. Y vamos a estar de fiesta el sábado. Pues, miren, vean. Vean. Aquí estoy aprendiendo. Este, pues, me voy a arreglar, mi gente. Desde el día que yo recibí dinerito, yo dije, me voy a arreglar mis uñas. Nunca me voy a olvidar la primera vez que fui en un salón de belleza. Me sentí como una princesa, como una reina. Yo, hace muchos años, fui a un concurso de canto. Y, obviamente, no me maquillaba. Y, obviamente, no me maquillaba. Oigan, si esa cosa ayuda. Esta cosa ayuda. Vean. Yo no me maquillaba porque no tenía dinero para comprar mis maquillajes. Y no me sabía maquillar, definitivamente. Y, este, iba a ir a un concurso de canto y unos amigos de nosotros. La esposa me dijo, vamos, yo te voy a llevar al salón de belleza para que te arreglen las uñas. Y su esposo de ella me dijo, yo voy a pagar para que alguien la maquille. Ay, nunca voy a olvidar eso, mi gente. Este, él pagó a alguien, a una hermana de la iglesia. Me maquilló en el baño antes de ir al concurso de canto. Y ella me llevó al salón de belleza. Ay, me lavaron los pies, me arreglaron aquí las uñas. Yo dije, ay, padre, quisiera poder hacerme esto, pues, cada que pueda, ¿verdad? Porque, pues, se siente rico. Si hay alguien aquí en este momento que nunca ha ido, si tú sabes que tu mamá nunca ha ido, llévala, llévala un día. Este, para que le laven sus piecitos. Es bien, eh, no sé si lo dejé bien esto o no. Es bien bonito, bien relajante y podría ser un buen regalo para alguien. Este, me encantó esa primera vez. Ya después dije, ay, si algún día pueda tener un poco más de recurso, me encantaría hacer esto. Me encantaría hacer esto, ¿verdad? Y me lo hago cada mes, mi gente. Cada mes me voy y me arreglo las uñas. Me soban las manos, me soban los pies, me tratan muy bien. Estoy allí como dos horas y en esas dos horas no atiendo llamadas. Yo estoy en el asiento y le pongo el masajeador ahí. Me están masajeando la espalda, me están lavando los pies, las uñas. Son dos horas bien rico que me la paso, la verdad. ¿Por qué aprendí a hacérmelo o por qué me gustó hacérmelo? Porque una de mis amigas, de hecho la que me llevó esa vez, me dijo este... Es que yo le pregunté, ¿y por qué se lo hace? Porque ella trabaja limpiando casas y siempre están usando líquido, siempre se está, pues, como que usando líquido, pues. Y yo le decía, ¿pero por qué usted se arregla las uñas y usas líquido y no le va a durar? Me dice, yo me hago esto, dice, porque mis pies me cargan todos los días. Dice, a veces uno consiente otras partes de su cuerpo. Dice, nunca consientes tu pie, que te carga todo el día, todos los años. Tu pie te lleva donde tú quieres ir, dice, hay que consientirlo también. Y yo dije, oh, wow. Una manera de pensar totalmente diferente. Y hay un truquillo para que no se te ruede. ¿La ropa? ¿La tela? ¿O está hablando del maquillaje? Y yo dije, wow. Gracias, Ruth Ramírez. Y desde ahí, mi gente, me voy al salón y me hacen eso. Me lavan mis piecitos y todo. Tomé ese consejo, pues, ¿me entiendes? Este no me lo hace hacer muy bien, que se diga. Y así, entonces dije, no, desde ahí me lo hago porque tienen razón. A veces uno consiente, más bien, a veces uno ni se consiente, ni se consiente uno. Ni se consiente uno, ni se compra uno nada. Por eso, si usted tiene la oportunidad, los recursos y lo puede hacer, hágalo, mamita. Es tan rico que te laven tus piecitos. La verdad, se los motivo. Vayan. A veces uno, como mamá, comete ese error. Uno se preocupa más por sus hijos. Ay, que mis hijos aquí, que mis hijos allá. Y uno no se da ese tiempo. Por eso muchas mujeres terminan, sí creo que estresadas con la vida. Se sienten mal porque lo dan todo, incluso muchas mujeres dan todo hasta por el esposo. Ellas se aseguran de que su esposo comió, de que si el esposo tiene la ropa aquí y la ropa allá. Yo creo que está bien eso, pero a veces se olvidan de ellas mismas. Y si usted no está bien, ¿cómo va a estar bien lo demás? ¿Cómo va a estar bien sus hijos? Usted, como madre de casa, debe de estar bien también. Usted tiene que estar bien primero. Es como los soldados, ¿verdad? Dicen que no puedes ayudar a otros si no estás bien tú. Y eso es muy importante. A veces en casa, uno se malpasa. Uno quiere que todos estén bien. Y se olvida uno de uno, no sé si me explico. No sé si se ve, este se me está secando o se me está acabando. Qué paciente para ponerse delineador. Y recuerde que me vine a tranquilizar aquí, que estoy allá batallando con mi tela. Dije, me voy a arreglar mejor. Voy a dejar la tela un rato. A veces así tenemos que ser en la vida. Antes yo era diferente. Mira, hasta siento calor en mi cara. Un calor. Yo antes era diferente. O sea, cuando empezaba algo no lo podía dejar a mí. O sea, no me importa. Tenía que hacerlo. Pero ahorita ya no. Entiendo que mi vida es más importante. Incluso el trabajo. Hay momentos en los que hay que tomar ese pequeño descanso. Y decir, voy a ir afuera. Me voy a ir al parque. Voy a ir a tomar un helado yo sola. Voy a ir a pensar con la cabeza fría, como dicen por ahí. Porque a veces entra uno en desesperación y no sabe qué hacer. Y cuando uno está desesperada toma decisiones. Toma decisiones así a lo ligero. Yo he aprendido a darme descansos, miente. Cuando yo me canso o cuando estoy haciendo algo y no me está dando, no me está dando, no me quedo ahí. Y me voy a otro lugar y sea que me tire en mi cama y pongo música, estoy tranquila o me pongo a orar o salgo afuera. Varias veces lo he hecho, salgo afuera de mi casa. Me siento, ahí hay un árbol grande. Me siento y simplemente veo el cielo, pasan los pajaritos. Y eso me ayuda a pensar bien, a reflexionar. A veces uno no lo hace. Eso no está bien, miente. Si usted es como yo, o sea, que quiere hacer algo y está ahí dándole y dándole y no le funciona. Tómese ese tiempito que le estoy recomendando. Es muy importante. Y se lo digo porque yo lo he hecho. A veces a las dos de la tarde, tan rico que estar sola afuera, me salgo a sentar allá. Cuando mis niñas no están, cuando están estudiando, estoy en la casa trabajando. Bueno, este año ya no voy a estar sola porque ya tengo a mi gente que está trabajando. Pero el año pasado, y sí, a veces me tocaba estar sola. Y a veces uno en la soledad se refugia en otras cosas que no son buenas. O puede que uno se refugie en alguien. No sé. Cuando sentía que me estaba cansando o lo que sea. Agarraba una mi botellita de agua y me sentaba afuera. Me sentaba afuera. Y ya. Ya se me acabó esta cosa, mi gente. Ay, parece que me cumplí otro. Díganme, ¿qué han hecho ustedes cuando se pasan? Cuando les pasa eso, como lo que me pasa a veces. Dice, Eutilia, cuando me siento solo, solo me voy afuera a platicar con mis plantas. Dice, cuando estoy cansada. ¿Ya ven? Es que hay diferentes maneras, o sea, no es maneras, sino hay diferentes cosas porque está uno a veces así. Puede ser por el trabajo. Puede ser incluso hasta por el esposo. Porque hay esposos que no son prudentes al hablar. Tal vez uno está todo el día en la casa estresada y ellos llegan y dicen cosas que no. Y uno se estresa más. Entonces, a veces, esos momentos, por eso a mí en lo personal también los retiros me gustan. Porque nadie me molesta, nadie me dice nada, no estoy vendiendo, no estoy trabajando. Yo sola con Dios. Y eso es tan bonito, la verdad. Mételo en agua caliente, el rímel ayuda. ¡Oh! Buena idea. Ojalá esta semana puede comprar otro líquido. Por mí me está diciendo o por usted. Yo me compré otro, mamita. O sea, si este, el rímel ya me compré otro, nada más que lo tengo en el baño. Como que no se ve mucho mi esto. Voy a ponerme este otro. Tengo otro aquí que es un poquito más rojo. Miren, tengo dos colores. Este se ve más rojito. Vamos a ver si este se ve un poquito más. Nos vamos a ir bellas porque nos van a arreglar las uñas, mi gente. Allá ya nos conocen, las chinitas. Yo ya tengo las que siempre me arreglan los míos. Ellas ya saben que yo las pido a ellas. Porque algunas nos lastiman los piececitos, entonces no me gusta eso. Yo me voy a un parque, dice Faustina. Gracias por compartir conmigo lo que ustedes hacen cuando les pasa eso. Cuando me frustro, me agarro un ice cream. O una hamburguesa, Sonia. Yo cuando me frustro o algo, yo no como. O sea, yo lo que hago es quedarme quieta y me siento así. A mí me ayuda mucho la música, me encanta. Después me pongo a adorar. Me pongo a cantar. Y después me doy mi ánimo, yo sola. Digo, Vero, no te preocupes, no pasa nada. Solo son cosas que no te salen. Hoy puedes estar frustrada, mañana vas a estar mejor. Creo que me pasé con esto. Y así me hablo a mí misma, me digo, no pasa nada, Vero. Ayer te fue bien, no hay problema. La semana pasada yo oré antes de empezar a vender. Siempre oro en las mañanas. Trato de que no se me vaya, pero a veces por mis ajetreos. Digo, ay, Padre, no oré. Y le digo, perdóname, se me fue, pero aquí estoy, ¿verdad? Y estaba pidiendo al Señor por mi trabajo. Señor, ayúdame aquí. Pues uno tiene sus necesidades, ¿verdad? Señor, ayúdame esto y ayúdame lo otro. Pude ver el respaldo de Dios. Pude ver su fidelidad en mi vida. Yo me quedé, ay, Dios es, Dios es sorprendente. Dios es maravilloso. Y ya. He aprendido a descansar en Él. Siempre. Ya estamos, mi gente. No me voy a poner pestañas, yo así me voy a quedar. Siento que no necesito la pestaña. Se ve que tengo más pestañas abajo que arriba. Es que ya se me está acabando esto. Déjeme ver si traigo algo nuevo. Además, como ya se secó, creo que ya no me va a funcionar. Creo que ya no me va a funcionar porque ya se secó, mi gente. Ya se secó esto. Así es, querida Sonia. Así es, a veces. Dice, wow, dice Ross Tapia. A mí me gusta ir a caminar al bosque. Y me relajo y respiras aire fresco. Y canto, y canto los pajaritos. Wow. Cada quien tiene su manera de decir, tranquila, ¿verdad? Wow, qué bonito. Gracias por compartirlo conmigo. ¿Qué más? Cuéntenme, ¿qué más hacen ustedes? Dice, dice Rabia. El poder del maquillaje. Sí, poderosísimo. Poderosísimo. Este es nuevo. A ver si me va. A ver qué tal. Yo me meto en mi cuarto y hablo con Dios. Y se me da paz. Definitivamente. Amén. Eso sí. 100% funciona. Amén. ¿Cómo se llama el procedimiento de las cejas? Pero, quiero hacerme, pero no sé cómo pedirlas. La mía es, ay, es que no se me queda, ¿cómo se dice? Micro, micro, braving. Algo así. Y me hicieron el, ay, otra cosa, otro proceso. Ay, mire, ya me manché. Ay, todo iba tan bien. Este, ya Débora me hizo mi cita. Voy a tener que ir con esta señora otra vez esa que me estuvo ahí faltando el respeto. Ni modo, mi gente. Tenía que ir otra vez para que me termine de hacer el proceso. Porque como vieron, yo lo terminé de ahorita de llenar un poco. No debería de estar haciendo eso, pero pues faltaba la segunda parte. Entonces, el segundo proceso. ¿Cuándo Débora hizo mi cita? Creo que hizo mi cita el lunes, si no me equivoco. Micro, Shady, Shady. Me hicieron micro, 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 play. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Yo hago lo mismo que tú. Dejo lo que estoy haciendo y también me pongo alabanzas. Sí, yo hago eso. Si no me está saliendo bien, lo dejo y igual te regreso. Ya cuando regreso, ya mi cabeza ya está fría. Ya voy con otra idea, ya voy más tranquila. Porque si sigo ahí, ay, no, no, no. A mí sí me ha llegado a calentar la cabeza. No sé ustedes, pero yo he llegado a sentir que mi cabeza se revienta. Porque estoy ahí, necia, necia, necia. Pero ahorita ya aprendí a relajarme, mi gente. Ya creo que llevo la vida más tranquila. Seguño. Ya aprendí a decir, no pasa nada, hombre. El mundo no se está cayendo. Por un vestido que no termino de hacer. Ahorita el mundo no se cae, hombre. Eso es lo bueno de mi trabajo. No se echa a perder la ropa. Ahí está, no pasa nada. Ya, ya está ahí mejor. Con la brocha, a ver, o se limpia bien. Sí, con esta le estoy, ay, me va tapando. Deja que se te seque, te lo sacas con el cepillo de las cejas. No, pues ya me lo saqué así. Dolores dice, parece que vas a dar función. O sea, parezco payasa, ¿verdad? Usted tiene un problema no solo con sus ojos, sino con el corazón también. Y tenga cuidado. Cuando usted se mete a ofender a alguien, usted tiene un corazón ofendido. Le digo algo, mija. Mira, a mí me han ofendido mucho. Me han ofendido, me han humillado. Me ha pasado tantas cosas en la vida. Pero si hay algo que yo trato de cuidar, es mi corazón. No dejo que las ofensas dañen mi corazón. No dejo que las humillaciones dañen mi corazón. ¿Por qué? Porque yo entiendo mi valor en Dios. Yo entiendo que yo tengo una familia que... Hay palabras que pueden salir aquí de mi boca. Que pueden lastimar la vida de mis niñas por el resto de sus vidas. Si dejara entrar esas ofensas en mi corazón. ¿Por qué le digo a esa persona que me está escribiendo mal? Habla así porque su corazón no está bien. No hay nada más terrible que tener un corazón lleno de... No sé, no sé, lleno de cosas que te pasan en la vida. No dejes que se te acumule eso. No lo guardes. Está bien que lo vengas a decir en un video y conmigo. Creo que yo soy madura. Yo puedo lidiar con eso. No me siento para nada mal que usted me diga eso. No me siento mal. Me siento mal por usted. ¿Por qué? ¿Qué sabe en su boca cuando llega a su casa? ¿Qué tal si sus hijos rompen un plato? ¿Cuáles son las palabras que salen en sus labios? ¿Usted acaso es de las que dicen inútil, imbécil, estúpido? ¿Acaso usted eso es lo que dice? Palabras que pueden... A mí, en mi casa, a mis hijas, jamás... Esas palabras que yo le dije a usted, jamás lo han escuchado de mi boca. Si algún día alguien se los dice eso en la calle. Pero jamás lo van a escuchar en la boca de su madre. Jamás lo van a escuchar en la boca de su padre. Jamás se va a escuchar una palabra de esas en mi casa. Con eso podemos dañar la autoestima de nuestros hijos. Yo me preocupo cuando una mamá me escribe algo tan feo. Me preocupo no solo por ella, sino por sus hijos. ¿Qué palabras le diría a su marido? Esas mujeres, así, ¿qué palabras le dieron a sus esposos? ¿Cómo está su relación en casa? Es evidente que no están bien. Cuando se meten en uno en vivo y decir cosas que no deben. Es evidente que esta gente no está bien. Están pidiendo ayuda, están pidiendo auxilio. Pero de una manera incorrecta. Eso no es la manera de pedir ayuda. Se me aguadan los ojos. Cuando yo contesto ese tipo de preguntas. O ese tipo de comentarios. No me ofende, sino... Yo sé que si yo les pregunto a ustedes, o voy en la calle en este momento. Les pregunto, ¿cuántos te han ofendido en la vida? ¿Qué palabras han marcado tu corazón? ¿Qué palabras te han lastimado? Hay gente que se queda en el piso por una palabra que alguien le dijo. Por una palabra que su mamá le dijo. Y se volvió malo. Por una palabra que salió en la boca de su padre. Este muchacho empezó a portarse mal. Y tal vez él ahora está en la cárcel. Por una palabra que su padre dijo. Hay palabras que nunca deben de salir en nuestra boca. Nosotras debemos de decir palabras de bendición siempre. Hija. Uf. Es muy inteligente. Hija. Tú lo puedes hacer. Hija, no te preocupes. ¿Qué por qué está chaparra? ¿Qué por qué está gordita? ¿Qué por qué el pelo así? ¿Qué por qué el pelo allá? Si alguien va a ofender a tus hijos, asegúrate que no seas tú. Si alguien va a poner en el suelo la autoestima de tus hijos, asegúrate que no seas tú. Si hay papás aquí, asegúrese que usted no sea el primer hombre que haga sentir a esa niña que no vale nada. Pero asegúrese de no morirse en esta tierra e irse con las palabras de bendición aquí en su boca sobre la vida de sus hijos. Asegúrese de que sus hijos sepan que usted los ama. Asegúrese que si usted se muere el día de mañana, sus hijos están conscientes de que están destinados a ser exitosos. Están destinados a ser bendecidos. Están destinados a transformar su generación. Que no sea usted la persona que dañe sus corazoncitos. Puede ser alguien de allá afuera. Puede ser sus maestros, sus compañeros de la escuela. Pero que no sea usted. Mucho cuidado mamá, papá, con lo que sale aquí. Que las palabras, que mire que siento el calor que sentí hace rato. Siento un calor en mi calle. Asegúrese que no sea usted la que va a marcar un antes y un después en la vida de sus hijos. Si hay algo con el que debemos marcarlos, es que se les quede aquí memorizado, plasmado en el corazón. Que son hijos bendecidos. Que son hijos que Dios va a levantar en este último tiempo. Tal vez usted, por la pena, nunca abrió su boca, nunca compartió el amor de Dios con alguien. Pero tal vez sus hijos lo van a hacer. Pero no estorbe al propósito de Dios que tiene en la vida de sus hijos. No estorbe, no los dañe. Ayúdelos con sus palabras. Mamás, papás. Hace, no sé, la semana pasada, nos dormimos a las dos de la mañana. Estábamos mirando una predicación con mi esposo, con mis niñas. Yo dije, no me importa, aunque me voy a levantar a las seis de la mañana al día siguiente. Dije, no me importa, esto es muy importante. Asegurémonos de que en nuestra boca salga esa bendición. De que seamos el apoyo siempre, siempre. No esas personas que los desanima. No esas personas que los hagan sentir mal. No sé para quién es esta palabra en este día. Pero si usted es de esas mamás que siempre anda desvalorizando a sus hijos, no va a haber fruto, no va a haber un buen fruto ahí. Usted misma va a comer de los frutos de lo que sale en su boca. Si ahora usted declara bendición, verá cómo esa bendición le regresa a usted. Cuando sus hijos sean grandes. Echémosles ganas, mi gente bonita, preciosa. Mujeres, gracias por prestarme sus oídos. Gracias por estos minutos tan importantes. Yo sé que son muy importantes. Y usted está aquí escuchando. Si usted tiene que ir a pedirle perdón a sus hijos por lo que usted les ha dicho, que ha lastimado su corazón, hágalo. Hágalo. Esto es tan importante. ¿Y sabe por qué le digo que lo haga? Que yo como mamá lo he hecho. En dos ocasiones lo he hecho. La última vez le dije a mis niños, vengan aquí en el sofá, vamos a platicar seriamente. Ya se quedaron. ¿Será que hicimos algo? Le digo, no, no hicieron nada malo. Siéntense. Les digo, mis amores, les pido perdón. Si hay algo que yo he hecho, que yo he dicho, que les ha ofendido su corazoncito, perdónenme. No soy una mamá perfecta. Estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Díganme en qué debo mejorar. Quiero ser la mejor mamá para ustedes. ¡Wow! Yo quedé sorprendida con la respuesta de mis niñas. Quedé. No podía creerlo. Le dije a Dios, gracias Dios, porque hay mamás que no son capaces de pedirle perdón a sus hijos porque creen. ¿Cómo voy a pedirle perdón a mis hijos? Yo soy la mamá. Se supone que la que sabe más soy yo. La autoridad aquí soy yo. No. Hay momentos que tenemos que demostrar que no somos perfectas. Que no lo sabemos todo. Yo soy una mamá. Considero que una mamá en una edad intermedia. No soy ni tan joven ni tan vieja. Me falta por aprender. Me falta mucho por aprender. Si Dios me permite, algún día tendré nietos, tendré yernos. Va a ser otra etapa. No sé. No sé cómo voy a actuar. No sé. No sé. No sé. Pero en la etapa en la que estoy, he aprendido a reconocer que no soy la perfecta mamá. No lo sé todo. Y mis hijas me dijeron lo bueno que hago y lo malo. Me dicen, mami, mejor a esta área. Y yo, gracias. Ok, le voy a echar ganas. Le voy a echar ganas. Y cuando me halagaron por mis virtudes, que, gracias mamá, tú nos consientes mucho. Dicen mis hijas, mami, tú nos expresas tu amor comprándonos ropa, comprándonos zapatos. Mi papá nos muestra su amor llevándonos a comer. Siempre nos lleva a comer. Siempre nos pregunta si queremos algo. Y yo me quedé... No sé. Yo, como mamá, eso es mi manera de decirlo, quizás. Siempre les digo, mis amores, miren, les compré un zapato. Les compré una chamarra. Les traigo una blusa. Vamos conmigo. Hagamos esto. Aquí. Siempre les ando comprando. Y eso me dice, Débora, mami, siento que eso es tu manera de decirnos. Siempre nos estás comprando cositas. Y mi esposo, no se diga, dice, mis amores, aquí les traje unas donas. Él fue a la tienda antier, les traje un paquete de donas. Mis amores, aquí está. ¿Quieren que ordenemos unos crepes? Siempre está ahí. Y no es un papá perfecto. Está haciendo lo mejor. Le está echando ganas. Papás, hombres, si usted me está viendo en este momento y tal vez no comente, nada más me está mirando. Sea un buen padre. Marque el corazón de sus hijos con pequeños detalles. No solo decirnos de los amos, sino con qué demuestras que los amas. Hay gente que solo cuando lastima empieza a mostrar amor. No, 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 el amor se muestra todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre, siempre, siempre. Ay, siento tan lindo en mi corazón poderlo compartir con ustedes, porque si ustedes hicieran esto en sus casas, si usted se sentara con sus hijos en la, no sé, en una cena, dígale, perdónenme, hijos, si yo he hecho cosas que les han lastimado a sus corazones, perdónenme. Usted va a ver cómo su familia va a estar más unida. Usted va a ver cómo su familia va a tener más confianza en usted, porque saben que usted sabe reconocer. Hay hijos que tienen miedo y no le dicen a sus papás. Tienen mucho miedo, no se animan a decir si están teniendo problemas en la escuela, si están teniendo problemas con sus amigos. No le dicen a sus papás porque saben que sus papás van a salir a la ofensiva. Saben que sus papás no son dignos de decir, oh, perdón, hijo, tal vez yo te empujé a tomar esa decisión, tal vez yo te empujé a comportarte así, o tal vez yo me estoy comportando así en casa, así te comportas tú y te está traiendo problemas. Perdóname, voy a rectificar mi error. Saben que hay papás que nunca van a, nunca va a salir eso en sus labios. Nunca. Entonces tienen miedo, no tienen confianza de venir. Cómo usted puede romper eso en sus corazones es que usted les demuestre que usted tiene la capacidad, la madurez de pedir perdón y tiene que hacer cambios. O sea, tiene que aceptar sus errores porque si le están diciendo, mira mamá, tú no me pones atención cuando yo hablo, entonces ponga más atención. Yo guardo sus pequeños detalles de mis chiquitas, me dan dibujitos y siempre les digo, póngame su firma, por favor. Porque algún día, no sé si algún día voy a sacar esos, todos esos dibujos y voy a ver quién los dibujó. Sus dibujitos que me dan en el día de las mamás. Yo los guardo, yo no los tiro a la basura. Algún día, que tal vez ya no estén conmigo. Si Dios me dé, no sé cuántos años Dios me va a dar. Pero si Dios me dé muchos años de vida y algún día ya no van a estar en casa, van a estar casadas, voy a ver esos dibujos, voy a acordar esos tiempos, esos momentos. Esos son los recuerditos que hay que guardar en el corazón. Y cuando ellos van a volar, cuando ellos van a ir también, que lleven algo lindo en sus corazones. Que digan, oh, mamá me hacía mi comida favorita. Mamá me ponía atención cuando hablaba. Yo aprendí a rectificar esto. Esto era un error mío. Antes, antes yo lo cometía. Hasta que vino una pareja a nuestra casa. Vinieron, los invitamos a comer, vinieron con sus hijos. Y estábamos platicando. Y cuando los niños le preguntaban algo a su papá, el papá nos decía a nosotros, espérenme un momento. Atendía a sus hijos. Oh, a mí no me lo dijo. Yo solo lo vi, su ejemplo. Y yo aprendí eso. Aprendí eso tan lindo. No hay gente más importante para mí, aún esté delante del mismísimo presidente platicando. Yo le diría, espérenme un momento, mi hija me está hablando. Porque mi hija es más importante. Que cualquier gente. Que cualquier gente. Mis hijas son más importantes. Porque salieron de mí, porque es mío. Si viene y me dice algo, porque soy importante. Porque quiere que lo sepa, porque quiere que lo vea. Hay hijos que están llamando la atención todos los días a sus mamás. Les hacen dibujitos. Mira mamá lo que te dice. Y las mamás, ni en cuenta. Ni en cuenta. Siempre que una de mis hijas cumple años, siempre les digo, siempre les digo, ¿a dónde quieres ir a comer, mi amor? Tú hoy mandas. ¿A dónde quieres ir a comer? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Hacemos una fiesta? ¿O invitamos a la familia? ¿O qué hacemos? Y siempre me dicen. Bueno, lo que es Débora. Dice, mami, pues vamos al mall. Y compramos algo. Y dice, pues quiero que hagas la comida. Me gusta cómo cocinas. ¿Ok? Si cada fin de semana celebramos viernes, sábado y domingo. Y se pasan, se pasan. Raquelita siempre me pide tacos de asada o barbacoa. Rebeca y Esther, les encanta la pasta. ¿Quieren pasta? ¿Y qué vamos a ir a Olive Garden? Porque es mi cumpleaños. Ok, pues vamos al Olive Garden. Cuando es el cumpleaños de mi esposo, yo le digo lo mismo. Hoy yo te invito. Tú dime a dónde quieres ir. No te preocupes por el precio. Que yo voy. ¿Qué vamos a comer? Hacé baño. ¿O no? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Ok, mi amor. Y así, igual así le digo a mi esposo también. Tú, don, ¿quién se va a comer? Yo hoy te invito. Vámonos. Y nos vamos a la tienda también. Y eso es bien bonito. Algún día se van a acordar. Tal vez un día están en la universidad. Y va a ser su cumpleaños. Y tú no vas a estar ahí para hacerle su comida. ¿Tú crees que no se va a acordar de eso? O a decir, ay, unos días como ahora, mi mamá me hacía mi comida favorita. O tal vez van a decir, oh, cuando era mi cumpleaños, mi mamá ni me cantaba, ni me hacía un pastelito, ni me llevaba a comer, ni un regalo siquiera, ni un te quiero siquiera. Porque lamentablemente hay muchos hijos que eso va a ser su historia. Van a decir, en mi cumpleaños no estuvo mamá, no estuvo papá. Y por el otro lado hay otros hijos, oh, wow, en mi cumpleaños siempre estuvo mamá, siempre estuvo papá. Con eso marcamos mucho, mucho la vida de nuestros hijos. Ay, ya ni sé por qué estoy diciendo esto. pero si usted quiere tomarlo, tómelo. Si no lo quiere hacer, pues no lo haga. Solamente estoy compartiendo esto con ustedes, que siento tan lindo en mi corazón poder contárselo, porque yo no recuerdo, yo no sabía qué día era mi cumpleaños. Yo tuve una buena mamá, eso sí. Tal vez no se acordaba de mi cumpleaños porque no sabía leer ni escribir, pero tuve una buena mamá. Siempre me acuerdo que me llevaba al río y me lavaba la cabeza. Me hacía mis trenzas, siempre me decía, tú haces tus trenzas porque luego agarras piojo con el asito agreñuda. Siempre, siempre. Y eso nunca, nunca se olvida, o sea, no se olvida. Siempre me motivó, siempre me animó, siempre me decía, hija, algún día vas a ser grande. Algún día vas a ser grande. Yo no sé, siempre lo dijo, siempre lo dijo. Nunca me dijo, eres mensa, burra, eres nunca, nunca de los labios de mi mamá, nunca escuché eso. Nunca. Y un día le dije a Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Era tan buena, hay gente muy mala, hay mujeres que han abandonado a sus hijos, hay mujeres que los abortan y no los quieren. ¿Por qué te llevaste a la mía? Dios sabe lo que hace. Pero me dejó una gran lección. A pesar de que tuvo puras niñas. Nunca que llegara a mis oídos que dijera ya, ay, ¿por qué eres niña? O cómo no tuve un niño. Nunca lo escuché de sus labios. Solo supe, solo me enteré cuando ella daba a luz. Porque aquí en Estados Unidos pues está el ultrasonido y te dicen si va a ser niña o niño, ¿verdad? Pero en esa época, no, o sea, no sabían que iban a tener. Me contaron esta historia que cuando tenía su baby, siempre preguntaba, ¿qué fue? Dice a la comadrona o la partera. Es una niña, Angelina, es una niña. Dice que mi mamá decía, ah, está bien, gracias a Dios. Solo lloraba en su cobija. Pero nunca salió una palabra en su boca, nunca dijo. ¿Por qué Dios no me diste un hijo? ¿Por qué solo hijas? Les digo una cosa. Yo repetí la misma historia. Yo no tuve un niño. Pero pude ver que mi mamá nunca se quejó de nosotras. Yo nunca me he quejado con mis niñas. Son un amor. Soy tan feliz. Hace, no sé, dos meses fuimos a una iglesia a que nos invitaron. Estaban cantando cuán grande es él. Se durmió Rebeca, se durmió y su cabeza estaba así. Y yo lloré. Yo le dije a Dios, gracias Dios. Yo estoy criando a tus siervas. Estoy criando a las próximas ministras. Gracias porque soy su mamá de ellas. si ellas hubieran nacido en otro hogar, en otra familia. No sé si alcanzarán su propósito o no, pero le dije gracias porque soy la mamá privilegiada. Gracias porque nacieron en mi vientre. Permítame cuidarlas, dame sabiduría para cuidarlas, enseñarles. Hubo un profundo agradecimiento en mi corazón y estaba Rebeca aquí y Esther aquí y le ponía las manos encima y les dije gracias Dios porque me diste el privilegio. Soy bendecida y permítame hacer bien mi papel, bien mi trabajo como es. Y me encanta verlas cuando cantan. Ayer estaba ensayando con las dos, con Raquel y Rebeca y le dije a Rebeca, Rebeca, la canción que tú vas a cantar es poderosísima. Porque esta canción dice a que huele un guerrero cuando viene de la batalla. Le digo Rebeca, ¿cómo tú crees que viene un guerrero cuando sabe que ha vencido la batalla? ¿Tú crees que viene así? Sí, ganamos la guerra. No, un guerrero viene gozoso, alegre, feliz, festejando, gritando porque sabe que ha derrotado a sus enemigos, sabe que tiene la victoria. Le dije, cuando tú vas a cantar esta canción, métete en ese sentir. Tú eres una niña chiquita, pero tú eres una guerrera. Tú naciste a los ocho meses, Rebeca. El doctor dijo que si no te podía cuidar bien, te podías morir. Eras así, Rebeca, bien chiquita, pero eres una guerrera porque mira cómo estás, ahora hasta ya estás cantando. Así que cuando cantas esta canción, tú eres una guerrera. Y cuando yo le dije eso, empezó, a que huele un guerrero. Pero así con aquel sentir en el corazón. Y me gozo, me gozo ver eso. ¿Por qué? Porque yo me estoy encargando de enseñarle que no es cualquier persona el hecho de que naciera, que superara sus propios obstáculos. Es una guerrera. Me dice en la escuela, mami, yo soy la niña más chiquita de mi escuela, todos son más grandes que yo. Le digo, no te preocupes porque lo que está dentro de ti es más grande lo que está en tu cuerpo, no te preocupes. Tú eres una guerrera de Dios. Y eso es mi trabajo como mamá, ayudarle a que crezca, a que entienda que no es cualquier persona. Por eso regreso a lo que dije hace rato, mamás que estamos diciendo, mamás que estamos enseñando, que está saliendo de nuestra boca sobre nuestros hijos, que estamos impartiendo bendición o desánimo, estamos impartiendo fuerza o debilidad, estamos criando guerreras o estamos criando princesas que por todo que estamos criando. ¿Cuál es la próxima generación que viene? Yo lo, ¿a quién le dije? No sé a quién le dije que estaba ensayando pues con las niñas que estoy ensayando. Le digo, oh, gris, hola gris si me estás mirando. Me estaba diciendo ella que es que le gusta como canto y no sé qué, le dije que estaba ensayando con las niñas. le digo ella que estoy preparando a mis a mis sucesoras, le digo yo ya me voy a retirar, le digo estoy preparando a mis sucesoras porque la vida se nos va de la mano y si no preparamos a alguien mejor que nosotros fuimos un fracaso como padres. si no preparamos a nuestros hijos en la fe en Dios en el respeto en todo el sentido en todo en todo si no los preparamos somos un fracasos como mamás como papás tenemos que echarle ganas no es fácil no es fácil pero si se puede no es imposible si se puede si se puede yo estoy luchando con cuatro estoy luchando estoy mire a veces estoy bien cansada en mi trabajo que no quiero hacer nada que lo único que quiero es que alguien me sobe los pies y me tiro en la cama me digo no 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 y me acuerdo que me voy a morir verdad me acuerdo que voy más adelantada digo no no oíganse mis amores vamos a ensayar y mi esposo que no se da su mano a torcer también él viene cansadísimo trabaja en la yarda de sol a sol todos los días viene los lunes dice mis amores para traer a sus libras vamos a estudiar vamos a estudiar que aprendimos esta semana que necesitamos aprender ves somos un equipo somos un equipo hombres esposos si estás aquí ayuda a tu esposa no le pongas la carga es más la carga es tuyo tú como hombre eso es tu compromiso eso debe ser tu trabajo pero a veces los hombres le dejan toda esa carga a la mujer toda esa carga a la esposa los hijos no es solo de la esposa es del hombre también así que jalen esa carreta juntos busquen a Dios busquen a Dios pongan a Dios como el centro de su matrimonio pongan a Dios como el centro de su familia jalen esa carreta familias por favor levántense muchas familias están quebrados que están quebrados a puntos del divorcio muchos problemas mucho suicidio muchas cosas pero si tú me estás mirando hombre y mujer jalen esa carreta hagamos que hayan familias fuertes que hayan matrimonios fuertes van a venir pruebas van a venir luchas si van a venir yo he tenido mis luchas yo he superado mis propios obstáculos los he superado hasta que estoy hasta que Jehová me ha ayudado hasta que Dios me ha dado las fuerzas por eso tengo la valentía de salir en vivo y decirles a ustedes que hagan lo mismo si se puede superar si cuando está uno a punto del abismo a punto de tirar la toalla corres a los brazos de Dios y le dices no quiero que se pierda mi familia no quiero que se pierda mi esposo no quiero que se pierdan mis hijos corres a los brazos de Jesús corres a Él tú vas a ver cómo te va a levantar tú vas a ver cómo te va a perdonar tú vas a ver cómo va a transformar tu familia no pongas tu mirada en nadie no pongas tu mirada en nadie solo pon tu mirada en Él en Él que solamente Él te puede ayudar mira mija yo no te puedo ayudar tus líderes tus pastores tus consejeros nadie te puede ayudar solo Jesús puede transformar familias matrimonios solo Jesús y no me voy a cansar de decirlo porque Él porque Él ha transformado mi familia ha transformado mi corazón y te lo digo con todo mi corazón corre a Jesús corre a Jesús es el único ni siquiera la religión la religión no te va a ayudar nadie te puede ayudar solo Jesús porque cuando yo me encontraba en lo más profundo de una situación que estaba pasando que no sabía que hacer llegó Jesús llegó mi amado y me dio fuerza para seguir adelante y hasta aquí estoy yo no te estuviera diciendo estas palabras si el diablo me hubiera derrotado no pudo lo intentó pero no pudo porque Jesús puede más entonces por eso yo tengo la cara en alto salir a decirte que corras a Él no hay nada que no tenga solución en Cristo todas las cosas se pueden arreglar en Cristo con una fe verdadera con una fe fe real no fingida con una fe real Dios obra a tu favor es más yo no sé yo no sé qué está pasando donde usted pero si quiere permítame orar por usted si gusta permítame orar por usted no la conozco no sé quién es pero yo estoy segura que Dios está ahí en su casa en su trabajo donde quiera que me esté mirando yo estoy segura que Dios está ahí oremos gracias Padre Eterno por este momento tan bonito gracias por tu presencia gracias por tu fidelidad Señor en este momento pongo en tus manos a cada persona que está aquí Señor cada familia cada matrimonio cada joven cada niño cada persona necesitada de ti Señor los pongo en tus manos Señor si su familia está a punto Señor del divorcio está a punto de irse al abismo Señor si están a punto de tirar la toalla Padre pedimos Señor te pido con todo mi corazón revelate a ellos muéstrate a ellos a través de sueño que puedan saber Señor que tú eres grande que tú eres real Señor puedes restaurar Señor su familia su hogar su casa puedes restaurar su corazón sé su fuerza Señor en el nombre de Jesús todo plan del diablo Señor lo destruimos en el nombre de Jesús todo plan satánico Señor lo destruimos en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús porque sabemos Señor que hay familia Señor que tal vez hoy es el día que tienen la cita para firmar su divorcio pero sabemos Señor que tú puedes hacer algo al respecto poderoso Jesús todo plan del diablo Señor sobre las familias sobre los jóvenes lo destruimos en el nombre de Jesús y te pedimos que levantes familias fuertes Señor familias fuertes que te busquen que te honren Señor que puedan regresar a ti y si ellos oraban y ahora ya no oran yo te pido Señor que despiertes ese hambre en sus corazones de buscar tu presencia ese anhelo ese deseo de regresar a ti Señor regresar a tu casa regresar a tus brazos regresar al lugar al que nunca debieron haber dejado en el nombre de Jesús yo te pido Señor por ellos que puedas levantarlos que puedas mostrarte a ellos Señor y puedan tener fuerzas fuerzas coraje para seguir adelante Señor que puedan levantarse Señor en tu nombre Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús fuerza del cielo sobre sus vidas fuerza del cielo sobre sus vidas Señor poderoso Rey gracias Señor gracias gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre maravilloso maravilloso Jesús gracias Padre glorificate sus corazones abraza los espíritus abrázalos sana sus corazones Señor fortalece sus vidas en el nombre de Jesús gracias Padre Dios gracias Señor amén 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 quisiera tenerlos aquí darles un abrazo quisiera tenerlos aquí para decirles Dios te bendiga Dios te bendiga mi hija échale ganas pero pues se los mando así así virtualmente Dios los bendiga grandemente que el Señor haga resplandecer su luz sobre ustedes puedan tener casas bendecidos Dios los bendiga grande y abundantemente eso es el deseo de mi corazón si se puede estar bajo bendición si se puede se puede vivir en paz si se puede con la ayuda de Dios si se puede solos no podemos con la ayuda de Dios se puede así que echemosles ganas mi gente gracias por prestarme sus oídos por prestarme su tiempo poder estar aquí conmigo en esta plática de verdad que no estaba planeado compartir todo lo que planeé hoy me conecté por esto pues que nos estaba saliendo bien pero obviamente mis planes no son los planes de Dios los de Él son más grandes está bien yo siempre le digo Señor llévame donde tú quieres que vaya ponme en el camino de la persona que crees que yo pueda darle una palabra sea tu voluntad Señor Dios los bendiga mi gente los voy a dejar ay no los quiero dejar está tan bonita esta plática de verdad muy bonita ay yo no sé como ustedes lo sienten pero a mí me encanta me encanta de verdad gracias por escucharme gracias por escucharme en la mañana le acababa de pedir al Señor que me hablara y ahorita lo ha hecho que Dios te bendiga Claudia Dios la bendiga más Dios la bendiga más Josefina gracias Dios Todopoderoso Hijo Espíritu Santo Amén Es Mesavedra Dice que pidió oración por su amiguita ok mamita ok mamita no sé si nos puso su nombre aquí o no que bueno es nuestro Dios Amén Inés gracias a Dios Luisa hola gracias gracias abrazos verito María la Inés saluditos abrazos a la distancia María Dios te bendiga ver tu familia nunca desmayes a pesar de las luchas y pruebas a mí me han dado duro mi gente ayer estaba estábamos en la enseñanza con los músicos y platicaba esto en la mesa les digo si yo les digo que tengan el valor de seguir cantando no importa lo que pase porque yo lo he vivido les dije porque hay momentos que yo he cantado con el corazón destrozado hay momentos que yo estoy cantando la gente no sabe que mi corazón está en pedazos y eso le estaba diciendo a los músicos le digo ¿saben qué? eso es parte las personas que compartimos la palabra del Señor vamos a ser bombardeados porque Él no quiere no quiere que compartamos la palabra pero mientras Dios esté con nosotros lo vamos a hacer yo no me avergüenzo de hacerlo me encanta compartirlo porque lo vivo porque es bien lindo así que me encanta que ustedes también lo escuchen y sigo adelante gracias por los que oran por nosotros no es fácil hacer lo que hacemos porque también vienen pruebas a nosotros pero si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? el poderoso de Israel está con nosotros y eso es nuestra confianza todos los días así que bueno me voy mi gente Dios los bendiga nos vemos hoy es jueves ¿verdad? sí yo creo que ya no nos vamos a ver hoy no sé yo creo que ya no pero pues nos vemos para la próxima que grabemos ¿ok? adiós bye no no no